Bienvenido Calvo con Capa al nuevo capítulo de One Punch Man, número 160 para Japón y 206 para el resto del mundo. Recuerda que próximamente iniciaré una sección de saludos en cada video, así que si quieres salir saludado, no olvides dejar tu comentario. Comenzamos este episodio con Moomen Rider y una gran cantidad de héroes clase A y clase B que han salido del helicóptero inflando una balsa para poder escapar del lugar, debido a que gran parte de las aguas se han metido en la tierra y están atrapados en un pequeño islote. Obviamente, Seckingall es el que está dirigiendo a todos los héroes, ya que quiere partir lo más rápido posible antes de que alguna otra amenaza aparezca delante de ellos, porque la mayoría de héroes no se encuentran en condiciones para pelear. Es así como Lightning Mask afirma que había visto en el horizonte a dos monstruos enormes. Uno de ellos terminó explotando en el cielo y el otro fue dividido en dos, aunque no sabe quién fue el responsable de haber acabado con ellos. Pero entre los supervivientes se encuentra Tareo, el cual afirma que todo fue obra del señor, aquel que les ha salvado la vida en varias ocasiones, ya que según él también debe considerarse como un héroe. Pero en ese momento son interrumpidos por un enorme temblor, además de una enorme visión oscura que pasa por delante de ellos, la cual según Senkigal parece una batalla como si se tratase de una terrible tormenta, ya que se trata de la pelea entre Saitama y Garou, los cuales se están moviendo a gran velocidad peleando por los aires del continente. Es verdad que Garou ha desarrollado una gran cantidad de velocidad y fuerza, pero aún no es suficiente para derrotar a nuestro querido calvo con capa. Lo que sí se le reconoce a Garou es que puede esquivar los puñetazos supersónicos de Saitama, así que intenta sorprenderlo con la patada de bicicleta, la cual conecta con la cabeza de Saitama estrellándolo en la superficie del planeta. Y con los escombros que se levantaron hasta el cielo, rápidamente va en busca de él, porque quiere utilizar su nuevo puño que fue capaz de dividir en dos al 100 pies gigante. Y como Saitama se toma todo con calma, se deja golpear por el puño de Garou, que al buen estilo de Will Smith intenta cachetearlo directamente en la calva, la cual provoca una enorme destrucción alrededor, generando una gran cantidad de truenos que salen de la tierra, además de que provoca que Saitama caiga de cunclillas. Sin embargo, Garou aún no es capaz de atravesar aquella poderosa calva, así que intentando atravesarla, resulta que Saitama se levanta como si nada, destruyéndole parte del brazo en cientos de pedazos, lo que demuestra quien es superior en fuerza. Pero como Garou es un monstruo, su brazo se regenera casi instantáneamente, justamente en el momento en el que Saitama le afirma que ese último golpe lo tomó por sorpresa, aunque también se lamenta por Garou, ya que no quiso escuchar las palabras que le dijo la última vez, a lo que Garou lo interrumpe dándole un puñetazo en la cara, el cual es respondido por Saitama, ya que le molesta la terquedad de Garou de no querer escuchar lo que le tienen que decir los demás. Este puñetazo tuvo tal fuerza que Garou salió disparado muy cerca a donde se encuentran los héroes de clase A y B, creando un camino a través de la tierra por el cual las aguas del océano se filtran. Mientras esto sucede, Garou no entiende cómo es posible que exista alguien así de poderoso, incluso rayando con lo ridículo, siendo reconocido por Tareo, ese niño feo que lo ha seguido a todos lados, además de que se aleja de la protección de los héroes para ir en su búsqueda, ya que según el niño, aquel que ha quedado clavado en la tierra se trata de un héroe, pero Lightning Mask y Senkigal no logran reconocer de quién se trata. Es así como nuevamente vemos a Garou lamentándose de su suerte, ya que por fin después de tanto sufrimiento ha logrado desarrollar su técnica definitiva, sin embargo ahora se presenta delante de él el mayor obstáculo que tendrá que enfrentar para poder cumplir sus deseos y se trata claramente del calvo, así que para derrotarlo va a entregarse por completo a la maldad absoluta, transformando su cuerpo en un monstruo más feo que antes, lo cual asusta a Tareo y pone en alerta a Lightning Mask, el cual a gran velocidad rescata a Tareo y lo alejan de él, porque eso que tienen enfrente no se trata de un héroe, eso es un monstruo. Garou entonces comienza a tocarse a sí mismo, ya que está analizando la nueva forma que ha conseguido, porque según sus palabras le está dando un poder que no había sentido antes, siente una gran cantidad de poder que corre por su cuerpo, y Tareo que había sido montado en las balsas para escapar del islote, resulta que se lanzó a las aguas para regresar nuevamente a los pies de Garou, afirmándole al niño que esta vez ya no va a tener miedo de nadie, ni tampoco de él, porque con todo lo que ha sucedido no va a tener miedo del héroe que lo salvó, lo que confunde a Garou porque se supone que él es un monstruo horripilante, es que acaso no puede ver la nueva forma horrible en la que se ha convertido, pero Tareo le dice que ya pare con eso, porque han sido un total de cuatro ocasiones en la que ha intervenido para salvarle la vida, ya es momento que pare de una vez por todas con ese juego de llamarse a sí mismo como un monstruo, es más, detesta como todos los demás no pueden comprender las verdaderas intenciones del señor, siendo así que Saitama llega a ese lugar caminando tranquilamente, ya que según lo que ha presenciado, la maldad absoluta que ha conseguido el cazador de héroes simplemente se trata de hacer llorar a un niño feo, si a eso es lo que a él le llama la maldad absoluta, será mejor que madure de una vez, ya que lo que está haciendo simplemente es una pataleta y como Saitama es un despistado, le pregunta por qué se ha puesto un nuevo cosplay, si acaso lo tenía escondido detrás de alguna roca y se lo puso en el último segundo, entonces Garou que quiere darle una lección al niño feo para que entienda de una vez que él es un monstruo malvado, avisándole que el calvo que tiene enfrente se trata de un héroe y que va a acabar con él porque él es la maldad absoluta, a lo cual Tareo le pregunta a Garou si acaso él está peleando con aquel héroe y si es así que se detenga porque al hacerlo los demás lo van a considerar como un verdadero monstruo, a lo cual Saitama se le acerca de una forma amenazante y le dice que lo intente, vamos dame un golpecito en la cabeza, será que acaso tienes la fuerza para lastimarme, tu gallina, palabras que enfurecen a Garou, asestándole un terrible golpe en todo el rostro a Saitama, que por lo visto fue con toda la fuerza que acaba de conseguir con la nueva transformación de monstruo, pero como todos ya sabemos no le hizo nada a Saitama, incluso me atrevo a decir que Boros era más poderoso que Garou actual, entonces Saitama le dice al niño feo que no se preocupe por nada, porque tontos insignificantes no pueden hacerle ningún tipo de rasguño. dándole una cachetada para que se quede quieto, ya que intentaba golpearlo a él con el niño de por medio, entonces Saitama le pregunta a Tareo si quiere que él como un héroe detenga a Garou para que deje de andar montando problemas a donde va y Tareo lo confirma, así que de ahora en adelante deja todo en manos de Saitama, se va a encargar de solucionar este minúsculo problema. Este capítulo por fin da inicio a la pelea que todos estábamos esperando entre Saitama y Garou, sin embargo déjame decirte desde el comienzo que para mí Garou es un completo vendehumos, porque después de todos los capítulos que nos hemos comido viéndolo a él pelear y crecer, resulta que al final está más débil que en el webcomic, lo que sí me está preocupando es que la pelea entre ellos dos se está acercando al lugar donde los héroes se encuentran, si es así seguramente vamos a ver alguna pequeña intervención de parte de aquellos que pueden pelear, lo cual no tendría sentido ninguno porque ya estamos al tanto que Garou puede ganarles a todos ellos, en lo personal espero que esta pelea sea diferente al webcomic y Garou pueda causarle algún tipo de daño al calvo con capa, al menos que tenga la habilidad suficiente para hacer que Saitama sangre, lo cual haría que el cazador de héroes se gane mi respeto y que realmente a futuro tenga todo el potencial para darle una batalla uno a uno a Saitama. Y así termina el capitulazo de esta semana, dime en los comentarios que opinas del comienzo de esta batalla, no siendo más nos vemos hasta dentro de 15 días, chao chao.